¿Qué es el cambio de modelo de producción? El suministro mecanizado tuvo que incorporar una pala y un mixer. Sin embargo, fíjense, esto es una foto de las bolsas o del sector de extracción. Cuando nosotros pensamos en el suministro de los silajes, esa etapa del proceso tiene dos partes. La primera parte es la extracción del silaje del silo y la segunda parte es el suministro del silaje a los animales. En el caso del autoconsumo, eso prácticamente no tiene ninguna diferencia. No es fácil o no es posible diferenciar esas dos etapas porque todo se da al mismo tiempo cuando los animales acceden a la bolsa. En el caso de un sistema mecanizado, sí se pueden diferenciar esas etapas y, bueno, en lo que respecta a la etapa de extracción, lo que se observa acá es que en realidad la compra de un equipamiento no fue sinónimo de mejorar el sistema de extracción porque obviamente las pérdidas del silaje que ustedes pueden ver en esta fotografía son mayores a las que veíamos en el caso del autoconsumo a pesar de que los animales decidían voluntariamente extraer el alimento de la bolsa. La segunda, bueno, esto es una vista de los corrales, fíjense, son corrales con una buena superficie asignada a cada corral para evitar que el pisoteo permanente de los animales genere barro, con portones, fíjense, alambrados, postes de muy buena calidad, muy buena infraestructura. Fíjense el caso de los bebederos, como les decía yo, bebederos individuales o bebederos chicos, a pesar de compartirlos entre dos corrales, pero son estos sistemas de llenado rápido, por lo cual la disponibilidad de agua está asegurada sin crólicos. Comederos de cemento, pisos de cemento, fíjense el nivel de infraestructura a el que pasó este productor y fíjense en este caso que yo les mencionaba, la etapa de extracción no parecía ser mejor que en el otro caso a pesar de tener equipamiento, pero fíjense que el suministro es bueno, las pérdidas que se ven fuera de los comederos son bajas. Otra de las características que tiene este modelo, en los modelos de autoconsumo, ustedes vieron que cuando se accede por el frente de la bolsa, el acceso o el acceso instantáneo que tienen los animales, tiene poco espacio, es de poca longitud. Y a pesar de eso, se puede manejar aproximadamente 100 animales por frente de bolsa. ¿Cuál es la clave de esto? Que como los animales están permanentemente en torno a la bolsa, a lo largo del día, si bien no pueden acceder todos al mismo tiempo, a lo largo del día comen todos. Obviamente esto tiene que ver con un manejo de la carga, si nosotros ponemos mil animales al frente de una bolsa, claramente no les va a alcanzar el día para que todos puedan consumir. Pero manejando las cargas, es posible alimentar a muchos animales, a pesar de tener un frente de acceso chico, justamente apoyados en la rotación que tienen los animales a lo largo del día. En el caso del suministro en comederos, en corrales, como es el caso que ustedes están viendo acá, como el alimento se suministra una vez al día, lo sumo dos veces al día, todos los animales tienen que poder acceder al mismo tiempo al alimento, porque el que no come en ese momento, prácticamente se queda sin comer hasta el otro día. Entonces, en esos casos, es muy importante dimensionar el frente de comedero para que todos los animales puedan comer al mismo tiempo. Como ustedes pueden ver acá, ese frente de comedero está bien dimensionado, porque no hay animales que están fuera de la fila, esperando espacio o lugar para poder comer, sino que están comiendo todo después de que pasó el mixer. Otra foto de los corrales, otra característica importante es el ancho de los comederos. Ustedes tienen que tener en cuenta que, sobre todo en las etapas de terminación, es probable que se tenga que ofrecer mucho alimento por día, o en función de la demanda de los animales, y si los comederos no tienen buena profundidad, no tienen buena capacidad, cuando los animales, esos comederos quedan desbordados y cuando los animales se acercan a comer, empiezan a tirar alimento por fuera de los comederos y las pérdidas comienzan a aumentar. Fíjense en este caso que de los lados de los comederos, si bien se ve algo, no parece una pérdida importante, porque los comederos no se los ve repletos, se los ve con comederos de buena capacidad, por lo tanto pueden recibir o alojar mucha cantidad de alimento. Entonces, eso es otro elemento que tenemos que tener en cuenta cuando analizamos estos modelos. Otra de las preguntas que uno normalmente se hace y también vamos a discutir en esta cuarta clase que les mencionaba antes, es decir, bueno, para el silaje, ¿qué conviene? ¿Sorbo o maíz? ¿Es lo mismo hacer un sorbo que un maíz? Si elegimos sorbo, ¿es lo mismo hacer un sorbo granífero que un sorbo forrajero? Vamos a ver si esas decisiones tienen que ver con los resultados que se pueden obtener y por lo tanto con las pérdidas que pueden subsacer en ese sistema y cómo se pueden manejar y cuáles son las ventajas y desventajas que presentan los materiales. Fíjense acá justo en esta foto tenemos un sorbo y un maíz al lado y lo que se ve por lo menos en lo que es presencia de forraje, en principio no se observarían diferencias importantes. También en ese momento vamos a analizar si el volumen o la altura o el aspecto que tienen las plantas a la vista es un criterio de decisión importante o si tiene mucho de subjetividad y hay otros componentes más objetivos que deberían analizarse o considerarse a la hora de elegir un material u otro. En este establecimiento, fíjense en el caso de los silajes, tanto de sorbo y como de maíz, los rendimientos fueron de 15.000 kilos de materia seca por hectárea y por año promedio, por lo tanto no hay, o en este caso no hubo diferencias importantes de rendimiento y si bien hay una diferencia de calidad que después vamos a ver también si son diferencias importantes estas que observamos acá. A pesar de que hay una diferencia de calidad, son calidades perfectamente compatibles con el objetivo de producción que tienen estos sistemas. ¿Cuáles son las dietas que se suministran? Bueno, silaje de sorbo o de maíz, dependiendo si es recrio o terminación, grano de soja, grano de maíz húmedo y un núcleo comercial. Bueno, acá ustedes pueden ver las dietas de recría que suministran para los tres primeros meses del ciclo y las dietas de terminación que suministran para los tres últimos meses. Fíjense que las de terminación son dietas que tienen mayor digestibilidad, pensando en hacer un mayor aporte energético para lograr mejores ganancias de peso, para lo cual reemplaza el silaje de sorbo que da en la recría, perdón, por silaje de maíz. Hay un aumento en el porcentaje de participación del grano húmedo de la dieta. Cuando las dietas son de terminación, el porcentaje de grano húmedo se incrementa y por lo tanto, las ganancias de peso potenciales pasan de 1,150,000 en la recría a 1,240,000 en la terminación. Sin embargo, esas son ganancias de peso potenciales porque, como ustedes observan, las dietas presentan un índice de desbalance ruminal que es negativo, o sea, falta falta proteína y por lo tanto, las ganancias de peso no se van a lograr. O las ganancias de peso, estas potenciales que se observan acá, no se van a lograr porque las dietas no están bien balanciadas. Hay déficit que van a afectar la respuesta animal. Entonces, cuando nosotros analizamos este sistema, fíjense los planteos que nos hacemos. ¿Es conveniente mantener las dietas originales o se deberían modificar? Ya sea las dietas de recría o las dietas de terminación. ¿Se puede reducir el costo de las dietas? O sea, yo puedo hacer dietas más baratas pensando en mantener los objetivos de producción de cada una de las etapas. ¿Es posible terminar 2.000 animales en dos ciclos productivos de 1.000 animales cada uno? Este, acuérdense que era un ciclo de 600 animales y pensaba en 1.200 animales totales, la pregunta acá es si en un modelo de este tipo con las producciones de silaje y las calidades de silaje que nosotros mencionamos antes y modificando o no las dietas si es posible lograr engordar 2.000 animales. ¿Qué cantidad de recursos demandaría y cuál sería el resultado económico? Y el otro objetivo es hacer o es evaluar la inversión digamos es analizar si la inversión requerida para mejorar la infraestructura se justifica digamos nosotros hablábamos de un modelo de autoconsumo que tenía las características que ustedes estuvieron viendo ahí ya con el resto de las herramientas que van a ir incorporando durante el curso van a poder ver si era un modelo eficiente un modelo adecuado o no y qué le significó en términos de costos a este productor va a ser ese modelo un modelo mecanizado habíamos hablado de en principio incorporar una pala un mixer obviamente armar corrales con toda la infraestructura que hemos visto y armar toda una infraestructura de mangas bretes balanzas que el decidio incorpora fíjense como la de este tipo miren la infraestructura que incorporó en el establecimiento entonces la idea es hacer una evaluación por supuesto con un nivel mínimo de análisis para saber si conviene o no incorporar toda esa infraestructura y cambiar de modelo de producción o conviene mantener el modelo anterior en función obviamente de los resultados productivos y de los resultados económicos que nos puede aportar un modelo y otro las herramientas ustedes ya las tienen están los rendimientos de los cultivos están las dietas los costos para que puedan modificarlas y cumplir con las con las preguntas que se les planteaba en el caso de él o decisión de los resultados de los resultados en el caso de los resultados que se les Brock estuvo en el caso del hospital se les planteaba en el caso de los resultados de las que salieron recordar de los resultados de los resultados Gracias por ver el video.